Ante las ventas de bonos que se realizaron bajo la asesoría de UBS y otras agencias en Puerto Rico, la firma de abogados en fraude de inversiones Samansky se presentó en el Hotel Mario de Aguadilla para brindar una charla sobre las pérdidas monetarias que han tenido inversionistas puertorriqueños. La firma de abogados dirigida por el licenciado Jacob Samansky y la licenciada Marie Elsie López indican que agencias asesoras como UBS Puerto Rico, Banco Santander y Oppenheimer alegadamente manipulan información ofreciendo malas asesorías y realizando ventas fraudulentas. Los abogados indicaron que la mayoría de sus clientes son personas retiradas que fueron engañados. El proceso es que se prepara una querella donde se ponen los hechos básicos que le corresponden a cada inversionista. Una vez se radica la querella, la otra parte contesta la querella con sus alegaciones. Una vez están ambos escritos radicados en FINRA, entonces se escoge un panel de árbitros. En la mayoría de los casos son tres árbitros los que van a decidir la querella. El procedimiento de descubrimiento de prueba es un intercambio de documentos básicamente al final del cual se lleva a cabo la vista. Usualmente FINRA escoge un hotel del área metropolitana hasta ahora, donde vienen los árbitros, van las partes, presentan sus casos y al cabo de tres o cuatro días terminan las vistas y al cabo de dos o tres semanas entonces se emite un laudo. La firma Samansky seguirá ofreciendo charlas alrededor de la isla. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Jacqueline Martínez.